El terror de los criminales en Guatemala es la fuerza élite arduamente entrenada conocida como los caibiles. Una tropa de máquinas de matar capacitadas para complejos operativos contra insurgencia y los mismos que tienen un oscuro pasado ligado a la criminalidad. Pero antes de contarle el capítulo oscuro y las pruebas imposibles a los que son sometidos los caibiles para convertirlos en el terror de la guerrilla, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. El compromiso que tengo con Guatemala es superior a cualquier otro caibil. Desde 1974 existe una brigada de hombres guatemaltecos que pertenecen a las fuerzas contrainsurgentes de este país. Se trata de un grupo de elementos especiales allestrados bajo los más duros y brutales entrenamientos militares en la llamada Academia El Infierno. Está diseñada para que el caibil desarrolle su agilidad y agresividad para afectar operaciones especiales. Siendo específicos, los caibiles se capacitan en ataques contra guerrilla y operaciones en terrenos montañosos, tropicales y selváticos. Son expertos en aniquilar, hacer demoliciones, penetrar en territorio enemigo y reabastecer suministros. Además, dentro de las habilidades físicas y mentales de esta tropa están el tecondo, manejo de armas sofisticadas y alimentarse de raíces, hormigas y hasta culebras. Sobre el poder de los caibiles y su papel frente a la delincuencia organizada internacional, opina el analista guatemalteco Giulio Talamonti, asesor legal, exdirector del sistema penitenciario y experto en seguridad nacional. Nos encontramos directamente en la sede del Ministerio de la Defensa. Ya tuvimos esta mañana la oportunidad de hablar directamente con el señor ministro de la Defensa Nacional. Y los caibiles para Guatemala representan la élite del ejército. Es una situación bien importante. De hecho, el lema caibil es mítico. El lema caibil, para que todos ustedes lo conozcan, es Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame. Porque el caibil precisamente está con esa filosofía de los samurái, está con esa filosofía de las mejores fuerzas especiales que han existido, de que la misión se cumple, sea al costo que haya que pagar. Los cursos para convertirse en caibil duran 60 largos días. Son exigentes en lo físico, emocional y mental. Duermen menos de tres horas. Les enseñan a beber la sangre de cualquier ser vivo. El 70% del entrenamiento es psicológico. Y de un máximo de 64 aspirantes, se gradúan no más de 10. ¡Cabil! 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 Por su preparación superhumana, este cuerpo de élite es solicitado por los ejércitos de otros países que necesitan una experimentada ayuda para enfrentar a las guerrillas, carteles y corporaciones criminales que los agobian como sucede en el Congo, en Haití y en Colombia. Encontré que existen colaboraciones también en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué podemos decir de esta colaboración entre fuerzas especiales? Y bueno, es interesantísimo definitivamente las misiones de los caibiles en el extranjero. Se colabora también en Colombia y explico por qué. Los caibiles aquí en Guatemala tienen una misión muy importante en esta guerra de cuarta generación que estamos atravesando hoy en nuestro país y es la de combatir precisamente al narcotráfico. Una amenaza transnacional. Es así que para combatir al narcotráfico, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatey no solo cuenta con los caibiles, sino que comanda a otra división militar de alto impacto que vigila y protege el territorio de manos enemigas, mejor conocida como la Brigada Especial de Operación Selva. Para evitar que nuestro territorio sea usado por el crimen organizado, como paso terrestre, aéreo o marítimo, de los cargamentos de droga que van rumbo a México y a Estados Unidos como destino final. Desafortunadamente, al igual que los gafes de México y las fuerzas especiales FAES de Venezuela, los caibiles tienen su propio capítulo oscuro en Guatemala. Se trata de ex caibiles que son contratados como mercenarios por agencias de seguridad privada o que son reclutados por los grupos ilegales organizados que requieren su vasta experiencia para cometer delitos más complejos e irrastreables. Son altamente cotizados y valorados y así como se cotizan para el bien, se cotizan para el mal. No todos los caibiles son oficiales, muchos son tropa simple y común y ahí es donde viene la parte donde el crimen organizado transnacional los logra corromper. Es una justificación, el que quiere ser delincuente lo es por decisión propia, pero también tenemos que contar que Guatemala sigue viviendo dentro de un tejido social bastante complicado, con falta de oportunidades, con falta de trabajo, con mucha pobreza. Bajo ese panorama, continúan los operativos y acciones militares que ejercen estas fuerzas especiales, que tenían una gran capacidad militar, tendrán que seguir enfrentando al implacable mundo criminal. ¡Superviviente! Por ahora, para conocer cómo Guatemala sucumbe ante la guerrilla y su asociación con narcocarteles como el que dirige el Mencho, solo haz clic aquí o sigue los links en la descripción de este video. Óiganlo bien, con la gente del señor Nemesio nadie se mete. Ah, y esas cosas tiene el dueño y ese dueño es el cártel de Jalisco Nueva Generación, hijos de esta madre. Así que, ¿tú qué piensas de los caibiles y su estilo samurai? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto.